Hexatlón, ellas son las atletas que van a conquistar tu corazón. Las nuevas atletas de Hexatlón México han llegado a conquistar las playas más demandantes de la televisión mexicana. La nueva temporada de Hexatlón México ha comenzado con grandes sorpresas en todos los aspectos, desde los circuitos hasta los atletas que han llegado a tratar de conquistar el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana. Azules ganan primer duelo de serie por la supervivencia en Hexatlón. Sin embargo, las jóvenes atletas que han aceptado el reto de formar parte de la nueva temporada de Hexatlón México han dejado a todos con la boca abierta. Conoce a los grandes atletas que te van a robar el corazón. Todas las atletas que han llegado a las playas de Hexatlón han dejado a todos completamente sorprendidos, por lo que te presentamos a las mujeres que te roban la mirada. Liliana Hernández, una atleta de Chihuahua que practica atletismo y que durante estas semanas en Hexatlón México nos ha sorprendido no solo por su talento, sino por su belleza. Una joven que ha derretido muchos seguidores del reality, pues es una de las miradas más encantadoras de esta temporada. Andrea Medina de Tanzoro, 30 años de Jalisco, practica basquetbol y ha cautivado a millones de personas con su trabajada figura y su rendimiento sorprendente. Sasna Carrasco, es originaria de Veracruz y llegó para apoderarse de las playas de República Dominicana, esta atleta ha cautivado a todos por su habilidad y belleza. Stephanie Solís, una de las atletas que ha demostrado su fuerza con solo 27 años y practica fútbol bandera, esta joven ha cautivado por su sensual figura y por supuesto, con su rendimiento. Saray Orozco, una atleta que practica artes marciales mixtas ya ha sorprendido por sus habilidades y por su belleza impactante. Fiona Bernal, competidora del equipo azul que acaparó todas las miradas con su belleza y destreza para los circuitos. Valeria Payen, una atleta del equipo rojo que se apoderó de todas las miradas pues su fuerza y belleza la han posicionado como una de las favoritas. Lizly Patiño, atleta que cautivó a millones de seguidores pues su habilidad y encantó han sido demostrados en Hexatlón México. Verónica Aldrete, una participante que ha dado mucho de que hablar y no solo por su gran desempeño, sino por su fuerza y gran físico que mantiene. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Gracias por ver el video.